cómo están que estos semanos estamos en un vídeo para canal esta vez de bat will 14 vamos a jugar este juego chicos juego gratis que se dejará en la descripción de este vídeo como para notar mi voz ya está mejorando bastante aquí lo que vamos a hacer es obviamente limpiar nuestro nuestro bat will como también en choral los chicos y aquí por ejemplo yo lo estoy lavando bien limpio y acá como pueden ver lo puedo cambiar de color a mi estilo favorito un troverde cuando en realidad yo no soy fanático del verde pero por lo menos estamos viendo que se pueden crear varias versiones de nuestro bat will como también el fondo está bonito y ahí podemos sacar una foto y... daríamos... ay ay... se pueden guardar o que... ah si se pueden guardar mira y así pueden hacer varios tipos de bat will en este caso voy a intentar hacer de todos los tipos ya y nada espero que el día de hoy me esté yendo bien en el... en los dos tipos espero que hayan salido todos los exámenes bien bueno por lo menos el tema de la radiografía así que nada solo espero estar mejor no vamos a ser como triste que no ni poder en un paquete de ir a acción y está triste pero bueno vamos a hacer ahora de esta perfecto vamos lavando color a ver este de por si en morada ahhh... sol... ahora creo que está bastante bien ahhh... sol... ahora creo que está bastante bien me gusta este debe de bien este debe de bien este es en alt este es en alt es ese es en alt me he entendido que estaba... me estoy mareando un poquito ya por qué Normal que chicos pueden ir al segundo a ganar porque pude jugar juegos al Legacy, así que no me costó tanto entrar Pero igual, como que me estoy medio mareando ya un poquito ya de jugar tanto porque me estoy como sobre exigiendo un poquito Bueno, vamos al último chicos ya para ir terminando el vídeo Con la descripción chicos Colores, a ver... Si, creo que le pintas tan bien a él Está bien Bueno, ya dejemos el... Este va... Ver, no le importa chicos Ahí Ahí Y... Ahí está bien Bueno, chicos, espero que les haya gustado Dejame un like si les gustó Si no te gustó nada Suscríbete a mi canal a la que te gusta este tipo de vídeos Y ahora sí les digan, además chicos Muchas gracias y muy buenas noches